Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de la verdadera bomba nuclear económica que ha detonado a Argentina, algo impensado, una verdadera locura. En realidad, algo que se viene a sumar a todos los descalabros económicos que se han vivido en el país, pero esto es realmente algo de peso, muy peligroso y que pone en riesgo la situación económica y la vida de todos los ciudadanos. Y de lo que estoy hablando específicamente es de una serie de noticias que vamos a ver a continuación que dejan de manifiesto que se acabó la inversión en Argentina, Argentina ha pasado a estar fuera del mundo, ya que ha pasado de ser un país emergente a la última y peor categoría que existe, que es Standalone. Y con esto deja a Argentina fuera de la ecuación del mundo, ya que MSCI, que después voy a explicar bien qué es todo esto y qué significa, como les decía, ha reclasificado a Argentina en la peor categoría que existe, poniendo a Argentina junto a países como Botsuana, Palestina, el Líbano, realmente un desastre. Que incluso ya estamos viendo algunas de las consecuencias que las voy a estar mostrando en el video, que ha sido una caída histórica de la bolsa, de todos los activos argentinos, una subida estrepitosa del dólar que ha superado un máximo de 8 meses, una verdadera debacle. Pero bueno, antes de empezar con este video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y de crear la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, vamos directo al grano. Acá dice, en esta noticia que es portada de todos los medios nacionales, MSCI, la Argentina dejó de ser mercado emergente. Para que entendamos esto, existen diversos tipos de mercados y estos se analizan en base al riesgo de invertir una serie de conceptos que los vamos a estar viendo igual en este video. Y los países desarrollados, el mercado de países desarrollados es el que está por ejemplo en países como Estados Unidos, diversos países de Europa, Japón. Después viene el de países en desarrollo, en vías de desarrollo como podría ser China, Brasil, tantos otros países que conocemos. Después están los mercados de frontera, que ya estamos hablando de economías destruidas, que están pasando un mal momento, que son países que están en riesgo, capaz hasta de una guerra civil. Como podría ser Nigeria, Kuwait, Serbia, países que sabemos que no tienen buena economía. Y Argentina se encontraba dentro de la categoría de los países en vías de desarrollo, países emergentes. Y se suponía que ahora sí iba a ser un downgrade, una rebaja de categoría a la siguiente. Eso era lo que esperaban los mercados, entendiendo que las cosas se han hecho horriblemente mal. En el gobierno anterior, por lo menos hasta el 2019, Argentina estaba en la categoría de países en vías de desarrollo. Pero el anterior presidente, Mauricio Macri, dejó un cepo que obviamente el gobierno actual lo mantuvo. Y no solo eso, sino que lo empeoró. Y esa fue una de las primeras grandes consecuencias, además de todos los problemas económicos que se ven en el país, para que se haga esta degradación. El tema es que los mercados descontaban que la degradación iba a ser de mercado emergente a mercado de frontera. Que era pésimo, era muy malo, le generaba un riesgo enorme al país. Pero nadie pensó que iba a venir lo peor. Que Argentina ha salido afuera de todas las categorías. O sea, las categorías realmente son tres. Ha quedado como stand alone, o sea, como un país solo, solitario. Que esto básicamente lo que dice es que ni se te ocurra poner un solo peso e invertir en algo en Argentina. Porque es un país que no tiene seguridad de que vas a ver esta inversión en algún momento. O sea, es un riesgo absoluto venir a Argentina. Y lo que se le ha dicho a los mercados es, saquen su dinero, no pongan un peso más, hay que huir de Argentina. Y esto arruina el país de una manera brutal. Pero esto no es culpa obviamente de estas empresas que han categorizado el riesgo. No, por el contrario, es culpa del gobierno. Es como que alguien que sea violento, ladrón, que vaya mal por la vida, sea culpa del resto que no lo quieran ver y alejarse. No, es culpa de esa persona. Esa era la persona que tenía que cambiar. Y no cambió. Ese es el caso de Argentina que se ha transformado prácticamente en un maleante del mundo. Alguien de quien hay que tener cuidado. Alguien a quien no hay que prestarle dinero ni invertir en ese país. Eso es lo que están diciendo las aseguradoras de riesgo. Y esto es una bomba atómica para el país. Es terrible. Vamos a ver a continuación. Como les decía, se desplomaron las acciones argentinas. El dólar subió estrepitosamente. Esto es una verdadera debacle. Y que vamos a seguir viendo esta repercusión en los próximos meses y años. Porque esto va a hacer que suba el riesgo país. Esto va a hacer que menos empresas inviertan. Que aumente la pobreza. Que aumente el desempleo. Que aumenten todos los problemas que ya veníamos viendo. Y que además el gobierno es experto en tirarle nafta al fuego. O sea que lo va a ser todavía peor. Ya vimos como la cuarentena. Algo que se podía hacer bien o mal. El gobierno lo hizo pésimo. Según Bloomberg que lo vimos en otros videos. La peor gestión de la pandemia del planeta fue en Argentina. Entonces si ahora subamos este problema. Realmente lo que se viene para Argentina es un desastre absoluto. Ni hablar de que lo hemos visto en videos anteriores. Está todo atado con alambres. Esperando a que vengan las elecciones. Pero después de las elecciones se va a disparar todo. Es lo que dicen todos los analistas y expertos que están analizando este tema. Esto está realmente atado con alambres. Y se cae el castillo de Naipes. Y esto fue un verdadero golpe al corazón. Vamos de nuevo a la noticia que veíamos al principio. En donde decía que Argentina dejó de ser mercado emergente. Y dice. En una decisión peor a la esperada. El país pasó a la categoría stand alone. La persistencia del cepo cambiario fue clave. Como les decía al principio. Y la determinación supone un empeoramiento de las condiciones para acceder a financiamiento privado. O sea. Cada vez va a ser más difícil para que Argentina se financie. Y cada vez sea más difícil conseguir inversión de afuera. Dice que con esto además el país se queda excluido de todos los índices de MSCI. Que ya sabemos la importancia y el peso que tienen estas firmas a nivel mundial. Dice. Esto representa un golpe aún más duro del que se esperaba en el mercado. Que ya hubiera sido duro si pasaba Argentina de país emergente a país de frontera. Pero quedar en stand alone es como salir de todas las clasificaciones. Veámoslo en el fútbol. Capaz ahí se entiende más fácil. En la A están los países del primer mundo. En la B están los países que están creciendo. Que podrían fácilmente pasar a la A. Si hacen bien las cosas. Argentina estaba en la B. Iba a pasar a la C. Y ahora ha dejado de jugar al fútbol. No es que está en la D, en la E. No. Lo han sacado del fútbol. Ya no puede jugar. Hasta que vuelva a tener un equipo decente. Y poder volver a jugar en las ligas. Además acá dice que como les decía al principio también. Con la gestión anterior. El país había logrado pasar a categoría emergente. Que esto se inició en el 2018. Pero fue efectivo en el 2019. Hay inicios por lo menos de ese año. Y acá dice. El país en esta situación. Después de este downgrade. Que ha quedado totalmente empeorada. La situación y las condiciones del país. Queda al lado de países como Jamaica. Trinidad y Tobago. Botsuana. Zimbabue. El Líbano. O Palestina. O sea. Pregúntense ustedes mismos. Si fueran de algún país. Que más o menos hace las cosas bien. Ustedes tienen algo para invertir. ¿Vendrían a alguno de estos países? No. Argentina. Tampoco. Y como les mencionaba. Justamente una de las razones más importantes fue el CEPO. Y acá dice. Desde entonces. Refiriéndose a desde ese momento en que Argentina había pasado nuevamente a ser país en vías de desarrollo emergente. El CEPO cambiario no solo no fue removido. Sino que se endureció. Que ya hablé hasta el cansancio de ese tema en este canal. Y ni hablar de que no fue solamente un problema del CEPO. Pasaron una brutalidad de cosas. Una detrás de la otra. Según un senior financial advisor que consultaron en esta nota que estábamos viendo. Dice por ejemplo que con esto. Ha dejado aislada Argentina. Hasta que se analice una nueva reclasificación. O sea Argentina no existe para el mundo financiero después de esto. Se acabó. Y no sabemos cuánto va a durar. Porque además entendiendo que el gobierno lo más probable es que no cambie nada su estrategia. Que siga todo exactamente igual. No va a cambiar. Y esto afecta a todo el mundo. Hay mucha gente que capaz por no saber, por desconocer cómo funcionan estos temas. Diga bueno y a mí qué me importa. Qué tiene que ver eso con mi vida cuando yo voy a comprar un kilo de tomate o cuando yo alquilo. Obviamente que influye en todo. Esto es algo que baja. Esto es algo que después tiene una repercusión. Y así como vamos a ver después el dólar que se disparó. Eso es algo que hace que te cambie el precio de los tomates y te cambie el precio de los alquileres. Y que estés ganando cada vez menos en dólares. O sea empobreciéndose todos los ciudadanos. Acá otro analista y jefe de research dijo. La Argentina desaparece un poco más del mapa. Es una muy mala señal porque aleja a la Argentina aún más del radar de los fondos institucionales. O sea Argentina no existe. No es que como decía antes Argentina se fue a la B. No se fue ni a la C ni a la D. No existe. Miren acá un tuit que también resume mucho lo que acabo de decir en todo esto que va del video. Argentina acaba de ser expulsada de la economía mundial. Descendió de la categoría emergente a standalone. La más baja de todas. Compartimos el subsuelo con Zimbabue, Botsuana, Palestina y el Líbano. Y eso en solo un año y medio de gobierno. Y vamos a ver algunas repercusiones. Como les decía al principio esto es algo que va a impactar e impacta directamente. Y rápidamente también. Acá tenemos por ejemplo este tuit que dice previsible fuerte castigo a los ADRs tras la decisión. O sea las empresas argentinas que cotizan en bolsa. Por ejemplo ahí tenemos que YPF bajó un 8,24. Edenor un 6,85. Galicia, Lebeu francés más de un 5. Todas las empresas argentinas se destruyeron el día de hoy. Y estos son números del día de hoy. Esto va a seguir obviamente. Muchos grandes inversores, inversores institucionales. Van a vender sus participaciones en estas empresas porque saben el peligro que esto genera. Y esto repercute también con cosas más directas que podemos ver en el día a día el ciudadano a pie. Esta nota que dice dólar hoy. La cotización libre salta a 174. Un nuevo máximo en 8 meses. O sea esto hizo que se dispare el dólar. Obviamente es una reacción lógica después de lo que ha pasado. Acá dice la demanda por la divisa crece debido a la incertidumbre financiera tras la decisión de MSCI. Y la brecha con el tipo de cambio oficial se amplía a 82%. De hecho hoy ha llegado a un máximo de 175. Pero lo importante es que esto ha sido un máximo después de 8 meses de haber estado relativamente estable. Así que esto obviamente va a ir a desestabilizar todo. Y va a hacer que siga subiendo el precio del dólar. Que obviamente como les decía antes estaba atado de todas maneras con alambre. Subir iba a subir. Algo incluso preocupante es que uno podría pensar. Bueno capaz este gobierno como estamos viendo siga esta línea. El país entre en una debacle. Pero después esto se podría solucionar. La verdad es que para todos los que seguimos la situación política argentina. Tampoco es que hay del otro lado alguien que pareciera ser que esto pudiera revertirlo. Está muy difícil la situación. Y es algo que también ya se está analizando. Por ejemplo en esta nota que salió el día de hoy dice. La Argentina se cayó del mapa de los inversores globales. Y ni siquiera el resultado electoral genera interés. Es que quien va a creer en Argentina si hemos visto que esté quien esté. Pasa lo mismo. Dice. Las acciones argentinas pasaron sin escalas al último escalón de la clasificación. Y con todo esto la recuperación económica es cada vez más lejana. Habíamos visto en videos anteriores que países como Chile ya se recuperaron. Brasil dentro de unos meses debería estar terminando de recuperarse. Y Argentina se estimaba que la recuperación iba a ser para el 2026. La más lenta del planeta. Lo vimos en videos anteriores. O sea esto lo pueden buscar ustedes. Con esto se hace todavía peor. Capaz ahora empiecen hasta a cambiar esa fecha. Y empecemos a ver que hasta el 2027, 2028 Argentina no se recupere de la pandemia. Esto realmente plantea un escenario muy muy difícil. Y como les decía antes, no es que bueno esto es algo que pasó ahora y hasta hoy cayeron las acciones, subió el dólar, pero se va a estabilizar. Lo más probable es que esto sea el inicio. Esto es un verdadero problema. Miren esta nota que dice. Las consecuencias de la clasificación de MSCI. Las empresas argentinas tendrán acciones en baja. O sea, van a estar un buen tiempo en esa situación. Y dificultades para financiarse. Y si no se pueden financiar, hace que toda la economía se deprima. Después agregan especialistas consultados por esta nota. Afirmaron que la decisión es negativa. Y que le genera al país un daño reputacional general. Esto es algo a todas las escalas. Escuchen esto a modo de cierre para que entendamos hacia dónde está yendo Argentina. Hacia dónde nos están llevando los dirigentes políticos por tomar malas decisiones. Y nos están alejando de los países que hacen las cosas bien. Y no Estados Unidos. Países que los tenemos al lado. Acá dice. Argentina quedó fuera de la clasificación de mercado emergente. Que compartía con Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. Y pasó a un grupo marginal junto a países como Jamaica, Trinidad y Tobago, Bosnia, Bulgaria, Malta, Ucrania, Botsuana, Zimbabue, Líbano y Palestina. ¿Queremos realmente vivir en alguno de esos países? Por lo menos yo no. Pero por lo que venimos, no solo que parecía que veníamos directo a eso. Sino que ya somos parte de ese grupo. Ese grupo selecto de países que nadie quiere. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esto. Si piensan que en realidad parece ser más negativo de lo que va a terminar siendo. O por el contrario, este es el inicio de una espiral que venimos viendo que en Argentina se viene dando. Y que va a terminar en un próximo debacle. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y esto es Matecomote. Hasta la próxima. Chau.